El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desatará una purga masiva que impactará a todas las instituciones del Estado, afectando a miles de empleados públicos en todo el país, quienes serán despedidos de sus puestos. Este movimiento radical ha sido anunciado en un comunicado de medios oficialistas, marcando una nueva etapa en la intensificación del control gubernamental. El comunicado detalla que esta semana se llevará a cabo una exhaustiva revisión de programas y metas en todas las dependencias estatales y alcaldías. La amenaza de despidos masivos y reubicaciones de funcionarios es inminente, con un anuncio final previsto para el viernes. Los empleados afectados serán removidos sin piedad, echados sin pena ni gloria después de años de servicio al sandinismo, lo que intensifica la preocupación y el caos en el sector público. Esta medida se suma a una serie de cambios drásticos que ya han llevado a destituciones severas, procesos judiciales y arrestos domiciliarios para algunos empleados. La reciente ola de reestructuraciones, que incluye la remoción de 11 altos funcionarios, ha generado un clima de alarma y desesperanza. Este movimiento implacable del régimen no solo busca consolidar su control absoluto, sino que también plantea un desafío sin precedentes para la estabilidad del sector público, dejando un rastro de incertidumbre y temor entre los empleados públicos, quienes están temerosos a perder sus empleos.